Seguimos viviendo la palabra, llegamos al capítulo 38 del libro de Géneres y vemos cómo este capítulo va a irrumpir la historia de José. Viene a hablarse de Judá exactamente y Tamar. Resulta, antiguamente, cuando un hombre se casaba y moría y dejaba viuda a la mujer sin haber tenido descendencia, el hermano o pariente más cercano debía casarse con ella para darle descendencia. Judá no quería cumplir con esta tradición. Es entonces que Tamar se disfraza, por así decirlo, de una prostituta y Judá se allega a él. Ya cuando la van a castigar porque ha cometido adulterio, por decirlo así, o porque ha cometido una falta, ella envía este recado a su suegro. Versículos 25 y 26. Mas cuando era sacada, envió ella recado a su suegro diciendo, del varón a quien estas cosas pertenecen, yo me hallo encinta. Y añadió, con prueba de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, es más inocente que yo, puesto que no la entregué a mi hijo, cela. Ya se dio cuenta. Vemos una vez más cómo el proyecto de Dios se va cumpliendo en medio de engaño e injusticia. En ocasiones nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que Dios permita tanta injusticia, tanto engaño? ¿Cómo puede ser posible que en medio de la historia hayan tantos afectados para que se cumpla el proyecto de Dios? Mientras tú puedas sacar algo de verdad, mientras tú puedas rescatar algo, entonces el proyecto de Dios se va a ir cumpliendo. No porque a Dios le gusten las mentiras y los engaños, sino que en medio de la traición, en medio del dolor de los seres humanos, Dios sigue manifestando su misericordia. Hoy en tu vida busca tú, ¿qué puedes encontrar de verdad en aquel acto mentiroso que cometiste o que cometieron contigo? Y trabaja en medio de esa verdad, perdonando lo que tengas que perdonar. Porque todo eso va a ser para la gloria de Dios. ¡Gracias!